¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Argentina, México. Y esta vez se resuelve a las piñas. El duelo Minimovka tendrá como jueces a los señores. Javier Geido, Jorge Gorini y Carlos Asinaro. Tendrá como árbitro al señor Gerardo Poggi. Será supervisor por la CMB el señor Roberto Rilo. Bueno, presentamos primero a la esquina azul. Allí está el Chile. Algo así como decirles el mexicano más picante de todos. El retador al título llega con 24 años y un récord de 17 combates ganados. 12 de ellos antes del límite y 5 derrotas. Cuando pisó la báscula, anotamos 48 kilos, 200 gramos. Llegó de México y vino a llevarse el cinturón latino a su país. De Navajo a Sonora, tierras mexicanas. Germán, el Chile, Valenzuela. El campeón es argentino. El rey latino CMB ocupa el rincón rojo, rojo, rojo. El varelense pone el fuego su cinturón. Después de 25 combates profesionales, donde se registran 21 victorias, 8 de ellas por knockout. En la báscula marcó 48 kilos, 150 gramos. Ladies and gentlemen, les presento al campeón latino mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Nacido en Formosa, radicado en Florencio Varela. Él es Junior Leandro Saraté. Primer round. El sud-africano lo chinga y los golpes en algo que salió en ese. Suerte para los dos. ¿Le dará Junior para tener alguna chance mundialista? Bueno, para conseguirlo tiene que seguir subiendo peldaños. Experiencia tiene, teniendo en cuenta su campaña en el profesionalismo de Aiva. Allí consiguió 5 victorias y sufrió 3 derrotas. Segundos afuera. Señoras y señores. Comenzó. A boxear los mini mosca. Saraté Valenzuela en esta producción de torneos. Un buen trozo. Pantalón tobrado para el mexicano. Un buen boleado. De talla más grande, un poco más alto. Bien. De blanco. Buen combate. El boxeador argentino. En esta producción de torneos, ya metiéndonos en el domingo. Avanzando para sacudir la derecha al mexicano. Agazapado en el arranque. Ojo que es un boxeador de corte ofensivo con varias peleas ganadas. Muy bueno. Suje senior ante la derecha cruzada de Valenzuela. Valenzuela perdió por puntos ante Carlos Canizares, el venezolano. Ahí aparece el punto más alto vinculado a su oposición. Vale, jo. Vale, jo. De la mitad para adelante salió el mexicano. El chile. Cross de derecha. Se le mueve Zárate. Cross de izquierda. Con experiencia internacional. Con pasarlo en los cóndores. Genial. Lo está esperando Zárate. Domina el combate. Lo está dejando venir. Parece planteada la pelea de Junior para la réplica. Muy bien. El mexicano le sienta bien esto. Derecha abierta. Sabe que tiene que ser determinante la Azteca después de la experiencia que tuvo ante Leandro Blanc en este recinto donde perdió por puntos. Buena guardia. Un minuto para el cierre del capítulo 1. Saquen celulares. Va a participar Lindo Izquierda. Soprita de Junior. Lo hizo cabecear al de... Excelente Aperta. Que parece picante en el tenor de los seguidores. Doble izquierda. Como un marrón hizo el pecho. Achica y va a Valenzuela. Lo domina. Izquierda abierta. El amago de Valenzuela que puede trabajar en la media y larga. Hasta el momento más ampuloso que efectivo el Azteca. Un buen rabo. Que tiene a Alonso Moreno y a Colmenero en el rincón. Suburra. Linda de Junior. Lo agarró pleno el rostro. Lo encontró a mitad de camino Valenzuela. El 1, 2 de Junior. El cerro que lo movió. Golpes curvos arriba llegaron derecha a izquierda de Junior en el detalle. Con mucha precisión señoras y señores rincones. Segundo round. Y en la primera ronda lo hizo realmente muy bien. Comenzó. Y por eso se llevó la vuelta. Arranca la vuelta 2. Beto Palmetta en Miami. Boxeador argentino radicado allá. Siguiendo boxeo de primera. Abrazo para él y para todos los boxeadores que están perdidos a boxeo de primera a 30 años. Recordamos la muy buena victoria de Sequin Maderna en Alemania. En knockout 3 sobre el ruso Nikar Koev. Qué daño para el Olímpico. Valenzuela pantalón dorado. Zárate pantalón blanco. El deformoso radicado en Varela. Se metió al ring con la remera de El Halcón. Muy bueno. De Defensa y Justicia. Muy bueno. La acción a la derecha. Amaga Valenzuela. Poco pero bueno de Zárate en la vuelta 1. Con un par de intervenciones puso todo en su lugar izquierda. Ascendente y larga de Junior. Metió peligrosamente la zurda arriba Valenzuela. No pudo desenfundar la derecha pero está ahí. Está agazapado para combinar envíos. Cross de derecha. Para el lazado de Junior Zárate. Que está muy prolijo, rápido y concentrado. Genial. La zurda de Junior. Izquierda abajo. Se la empezaron a jugar en la ruleta del casino. Y en ese juego sigue siendo más ordenado, más prudente Junior Zárate. Claro. Se está soltando el mexicano. Excelente. Con la experiencia de haber perdido acá por punto dice, esta no se me puede escapar. Por eso plantea una pelea de corte bien ofensivo. 1-2 abajo de Valenzuela. Buena guardia. Ascendente mano izquierda. Cerradito sale Junior Zárate. El mexicano viene de dos derrotas en fila. Anímicamente viene caído. No ha conseguido buenos resultados. Excelente. A su libre al mexicano. Gancho de izquierda. Lo espera el argentino. Boleado de mano derecha. Gancho de derecha. Va Junior, se encorva, se mete abajo de Valenzuela. No tiene que acercarse sin lanzar golpes Junior. Porque si no pasa lo que pasó recién. Lo muestra. Saltando lo agarró a Valenzuela. Lo movió. Hizo caso a Koji. Se está viendo que no muestra. Se acercó pero tirando. Un buen round. Al cuerpo a la derecha de Valenzuela. Se está yendo la vuelta número 2. Somos boxeos de primera. 30 años. Undécima fecha FAP. Muy bien. Al filo del golpe bajo. Estuvo a la izquierda la recién de Valenzuela. Se quedaron abrazados en la corta. Se van las maderas del timekeeper. Se va la vuelta número 2. Boleado de Valenzuela. Se terminó. Tercer round. Creo que en Zárate. Comenzó. Se van a hacer más. A boxear. En marcha el capítulo 3. Un buen round. Boxeo de primera. Un buen round. Un buen round. Un buen goleado. Boxeo. Producción de torneos. Pipa fuerte. Un buen combate. La Pantera de la Boca aparece. A cargo de la transmisión en la noche. Para las cabezas. El Casino Buenos Aires. Izquierda abierta de Junior. Derecha al pecho de Junior. Muy bueno. Derecha arriba de Junior. Muy bueno. Se empezó a saltar el boxeador formoseño a trabajar algo más. En este septiembre que tendrá continuidad el próximo viernes con Cuello peleando en Estados Unidos. Vale, hijo. Y el sábado en la FAP. Qué buena mano. Qué lindo que gira la FAP. Cuello estará enfrentando a Rudy García de Los Ángeles. Y allí también tendremos al panameño Rafael Pedrosa. Cruz de Cuello. Formando parte de la cartelera. En la corta Valenzuela quiere meter el ascendente. No lo deja Zárate que tiene un cambio más. Que se mueve con... Domina el combate. Más facilidad. Con más velocidad. Con más plasticidad. En el ring del casino. Ahora tiró abajo. Muy bien. Es más sosco. Más tosco el mexicano. Excelente. Pero picante. Soborda de Junior. Lo hizo cabecear. Movete, movete, movete. Le grita el rincón a Junior. Con viva la cabeza con Arellano. Derecha cruzada. Buena guardia. Mundo del de México. Gran manejo del tiempo y la distancia. A favor de Junior Zárate. Admirable como llega destino. Zurda al pecho. Buen ram. Se cierra Junior. Excelente Aperta. Se nota constantemente un respeto de Zárate hacia los números. Gancho de izquierda. De Valenzuela que de los números que hablabas hoy. Gancho de derecha. Esos 12 knockouts. En 17 triunfos. Lo domina. Buen intercambio recién. Abajo quemó Valenzuela. Arriba tiró Zárate. Lo hizo pasar de largo el mexicano. Está viendo un buen combate. Que después de esas dos caídas que marcó Sergio. Tiene hoy la posibilidad en la vidriera grande de América de levantarse en condición de visitante. Ojo a las cabezas. Último 10. A votar con la tarjeta de la gente. Se va cerrando el capítulo señoras y señores. Con el acierto de Valenzuela se van a los rincones. Cuarto round. Es el momento de frenarlo. Que es el momento de pararlo. Que quizás. Comenzó. Con alguna. Un poquito más de ofensiva. Puede llegar a frenar al mexicano. Un buen tron. A boxear. Capítulo 4. Señal de alerta. Llegó el round para el de México. Arranca el capítulo. Que estira la diferencia o que empareja la pelea. Es eso lo que tiene que hacer Valenzuela. Es el pasito adelante y anticiparlo. Y no dejar que el mexicano. Centro de escena para el de México. Contra las hogas el argentino. El formoseño. El de blanco. 1-2 de Valenzuela. Mira Poggi atentamente. Somos boxeos de primera. Muy bueno. A fondo el cruzado de mano derecha de Valenzuela. Muy bueno. Quedan abrazados. Tiene más porte físico el de México. Le tira la carrocería encima. Parejo. Pero Junior a los 33 es un viejo zorro de ring. Tiene experiencia en selección. Qué buena mano. De cóndores. Y en el plano profesional. Con buenas y malas. Cross de izquierda. Tendrá que reactivarse en ataque. Excelente. El argentino está extremadamente pasivo. Genial. Anticiparlo. Sergio. Anticiparlo. Dar el pasito adelante. Cuando el mexicano va a atacar. Porque tampoco es un... El boxeador mexicano. Tampoco Valenzuela es un boxeador que ataca constantemente. Me da la sensación que en un par de aciertos de Valenzuela creció el respeto de Zarate. Que sintió el tenor del respeto de Valenzuela. Debe pegar fuerte. Claro. Uno o dos de Junior. Que se prende a cuenta gotas ahora. Ajá. Ya no tanto como en aquel arranque de combate. Buena guardia. Buena guardia. En la medida que lo haga fallar y achique. Quizá esté el negocio del argentino que tiene que estar hiper concentrado como en el arranque del combate. Excelente. Aperta. Vuelta cuatro. Pareja la pelea. Gancho de la izquierda. En postura ofensiva. Mete la izquierda arriba a Valenzuela. Y siempre tiene el dedo en el gatillo. Hasta recibiendo. Tira. Como ahí. Con la zurda arriba. Eso. Y Junior mete la derecha. Está viendo un buen partido. Insiste Valenzuela. Apera de mano diestra. Queda cuerpo a cuerpo. Otro upper. Falla Junior. Aquí es una pelea. Nos da una gran incógnita. Si con este resto físico Valenzuela puede permanecer con esta actividad. Excelente. Zara te tendrá que trabajar y mucho de aquí al final. En el pressing. Esta Valenzuela metió un lindo cross de mano izquierda. Junior Zara te dio hasta izquierda para completar la vuelta. Quinto round. Anticipar los movimientos subversivos del hombre de México. Que puede. Que ya lo hizo. Que ya le fue bien. En esos intentos. Y tiene que dejar de retroceder tanto me parece. Bueno. A boxear. Se emparejó la pelea. Un buen boleado. Para la tarjeta de boxeo de primera. La gente lo sigue teniendo. A Zara te dos puntos arriba. Buen combate. Comienza el capítulo 5. Está acertando Valenzuela. Recién con el jab. La concentración de Junior tiene que volver a ser la del arranque del combate. Con movimientos como este para entrar y salir. Está cortado Junior. Muy bueno. Ojo derecho. Está cortado Zara te ojo derecho. Muy bueno. No sé si producto de un cabezazo o de una mano. Pero está cortado. Y aparece otro interrogante en la noche. Otro obstáculo. Valejo. Está apuntado el de México. Valenzuela. Con vocación ofensiva. Valejo. Con el ojo de tigre va Valenzuela. Centro de la escena. Qué buena mano. Se mueve Junior. Que ya se dio cuenta que está cortado. Es que ahora tiene tiempo Valenzuela para elegir la acción y tirar a fondo. Poggi lo percibe a Valenzuela por la cabeza. Ahora ha sido eso lo que terminó cortando a... Domina el combate. Zárate el argentino. No vi que Poggi haya hecho señas de cabeza al fiscal. Y tampoco hubo quejas por parte del boxeador argentino. No hubo de la acción. Qué buen upper de mano izquierda. Metió Rizio Valenzuela. Lo hizo cabecear en la noche a Junior Zárate. Que lo hace pasar de largo como un torero ahora. Pero se come en la izquierda arriba. Ojo, eh. Está sentido ahora. Ojo que pateó la moto Zárate. Pateó la moto Zárate. Llegó un cross de mano izquierda. Pleno de Valenzuela sobre Zárate. Esos golpes justos. Hay pajaritos en el aire para el argentino. Empieza a repartir golpes. El mexicano tiene que moverse. Junio mete a la derecha arriba. Excelente. Mal momento de combate para el argentino. Gancho izquierda. Entre en arena, movedilla la pelea para Junior. Gancho derecha. Lo agarró saliendo con un cross de mano izquierda justo a la herida. Y ahora tiene que caminar. Capiar el temporal. Salir de la mala. Guarda que quema. La mala de Valenzuela. Guarda. 30 para el cierre. Lo llama Valenzuela. Lo invita. Un buen rato. Lo quiere hacer entrar. Lo quiere hacer pisar el palito. Cuando tenía que ir a presionar el Azteca. Se terminó en ese juego verbal. Esticularon por demás. Cruza a derecha Valenzuela. Suena las maderas del Tank Keeper. Se va a la vuelta número 5. La que encontró una mano ganadora del boxeador mexicano. Señora, señores. Final de la vuelta. Sexto round. A Sinur Zárate. Y obviamente lo agarró a Valenzuela. Que en esta vuelta ya sale de otra manera. Un buen cross. A boxear. Segunda mitad de pelea. BDP 30 años. Brava la pelea. Un buen bolia, eh. Brava, brava. Arranca la segunda mitad. Un punto abajo. En las tarjetas. Se boxeó de primera el boxeador argentino. El del pantalón blanco. Sobre el noqueador mexicano. De mano dura. Y una pelea de esas que no quiere dejar pasar. Se nota. Buscando la reinvención Valenzuela. Muy bueno. Ascendente y derecha cruzada. Muy bueno. Alga. Anda el guatado el de Varela, eh. El que vive en Florencio Varela. No le alcanza con este planteo conservador a Junior Zárate. Quizás en las primeras vueltas. Parejo. Con algunas réplicas llegaba a destino. Eso le servía. Ahora no. Qué buena mano. De todas maneras creo que está haciendo negocio con esto. Caminar, moverse, recuperarse de cómo la pasó en el rango. Pero también lo que decís, Sergio, no lo va a hacer ganar esto. Excelente. Nunca perdió por knockout Junior. Genial. Evidentemente menos. Ha notado, ha visto. Domina el compás. Ha sentido el peligro. Empezó a escapar. A no arriesgar de más. Cruza a derecha ahora. Muy bien. Lo hace fallar Valenzuela. Excelente. Con más movilidad afronta la vuelta ahora Junior. Se escapa para la derecha. Dominado y dominador en la noche ahora. Ajá. El que va al de México. Buena, buena, buena. El que espera al de Argentina. Buena guardia. El PDP 30 años. Ya en septiembre. Que fuiste mía, quiere decir Junior. Y metió una línea de izquierda. Excelente, Aperta. Y ahora sale. Gancho a la izquierda. Cortale la salida. Gancho a la derecha. Buena guardia Junior. Que lo pintó por dentro Valenzuela. Lo domina. Que lo desdibujó recién. La domina. Cuando creció la movilidad de Junior. Ya ahora decreció la puntería de Valenzuela. Linda derecha de Junior. Un buen combate. Que tomó el viejo boxeo Zárate. Un buen round. Encontró la brújula de vuelta. Le quitó riesgo en la movilidad al mexicano. Que lo hizo a derecha a fondo. La morticia de Junior Zárate. Que se mueve para acá. Que se mueve para allá. Que mete a la derecha. Que llega al clinch. Último 10. Pegando de espalda. Yendo sobre el mexicano. Séptimo round. Para empezar a recuperarse. Y para empezar a volcar la balanza a su favor. Lo dice el motoquero. Tony Koshi. Un buen round. En boxeo de primera. Arranca el capítulo 7. Buena pecha. De dorado. Valenzuela. De blanco. Un buen boleado. Zárate. Así está la tarjeta de la gente. Recién veíamos la de boxeo de primera. Todo muy parejo. Buen combate. En el cruce. Terminó pegando Junior. Pero cruzó a la derecha Valenzuela. Insiste Junior Zárate. Mete a la derecha y a la izquierda Valenzuela. Sale pronto. Zárate. Para no ser embocado. Empieza a quemar la pelea. Empieza a quemar la pelea. De la derecha de Junior. Y la cuenta. Lo agarró en el aire. Lo agarró saltando. Lo embocó arriba. Y cuenta. Y cuenta. Y cuenta. Si algo necesitaba Junior Zárate. Es ganar un asalto por dos puntos. Ahora a cerrarlo. Y encontró. Esta mano. Falta mucho. Ojo. Ojo que le mojaron la oreja al toro. Ojo que le mojaron la oreja al toro. Y Valenzuela tiene dos minutos para dar vuelta al round. Cruz de izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Golpes de Zárate. Mete una linda izquierda Valenzuela arriba. Es un round curioso. Es un round de anuario. Ya cayó Valenzuela. Va a buscar ahora. Y se mueve para acá y para allá Junior. Que tiene que salir del acecho de Valenzuela. Que tiene que caminar. Que tiene que ser no flanco fijo. Excelente. Porque insisto. Está tocado en el amor propio Valenzuela. Quiere revertir la caída. Que entiende algo injusta porque lo agarró en el aire. Buena guardia. Expuso su torpeza al mexicano. El mal paso le permitió a Zárate tocarlo. Y la Azteca se fue a la lona. Buen round. Falta un minuto. Excelente Aper. Para el round 7. Gancho de izquierda. Bolea de mano derecha de Valenzuela. Gancho de derecha. Izquierda plena de Valenzuela. Junior mete la derecha. Pareció encontrar una buena mano. Zárate recién. Claro, domina. Pero no tiene pudor a nada Valenzuela. Hasta la torpeza es peligroso. Un buen round. Lo baila Junior. Lo llama Valenzuela. Se molesta por el estilo boxístico del argentino. Qué buena zurda de Junior. Muy bien. Lo dejó mirando el cielo del jacín. Un pleno Junior. Un pleno. Excelente. Señora, sí, señor. Es el mejor round de Junior Zárate. Octavo round. Esto que acaba de pasar en el asalto anterior es justo lo que necesitaba Junior Zárate. No gires, ¿sí? Bueno. No pegues en la nuca, ¿sí? Un buen pro. Box. A boxear. El octavo de 10. Así está la tarjeta de boxeo de primera. Arriba Junior. Por dos. Así está la tarjeta de la gente. BDP 30 años. Para acompañarnos ya en la madrugada de domingo. Un boxeo de primera que el próximo fin de semana será viernes, Estados Unidos, sábado. La FAP. Valenzuela Zárate, Argentina, México. Chosquemini Mosca. El noqueador mexicano y el estilista argentino. Muy bueno. El oficio del de Argentina. La bravura del de México. Zurda en gancho del mexicano. Baja Germán, Valenzuela, barrera del chile. Extremadamente ampuloso. Hace rato que ha perdido efectividad de la Azteca. Y Junior fue encontrando la manera de anticiparlo. Fíjese como con la izquierda Junior Zárate siempre se adelanta a los intentos ofensivos de Valenzuela. Es la mano que le está haciendo ganar el combate. Excelente. La izquierda abierta. Genial. A la oreja el pomblo de Valenzuela. Domina el combate. Uno, dos de Valenzuela. Claro. Boguete Junior le grita al rincón. Alto, alto. Es lo que hace falta, que se mueva. Excelente. Ojo con el riesgo de la corta con Valenzuela. Uno, dos de Zárate. Le prendió el samba a Valenzuela. Lo movió. Le vuelve a alcanzar a Zárate esas pinceladas. Para quedarse con cada una de las vueltas. Con las últimas en realidad. Y nace en la movilidad esto. Buen round. En moverse, en meter y salir. Excelente Aperta. En cambiar el foco. En cambiar el perfil. En estar atento, concentrado. Lo desdibuja a Valenzuela. Lo domina. Lo desencanta al noqueador. La domina. Uno, dos de Valenzuela. Sigue Junior. Falla el cross. Está bien, un buen combate. Ojo, la mano abajo de Valenzuela. Ojo. Un buen round. Está tirando seguido a esa zona. Tira el error de Junior. Cuando falla la derecha cruzada Junior, ahí está el gancho de Valenzuela. Muy bien. Excelente. ¡Opa, opa, opa, opa! Excelente. Como que cayeron mal, eh. ¡Eh! ¡Eh, eh! No penos, Raúl. Ha entrado en una laguna que ha entrado en una ruedita de hamster, intentando siempre lo mismo. No encuentra la manera de volver a superar como lo hizo quizás en la primera mitad el señor Zarate. Arranca la vuelta nueve ante último capítulo del casino Buenos Aires en la noche que ganó Q2. Bien. Bien. Buen combate. En la noche que ganó Muñoz. Pantalón dorado y negro, botas rojas para el Azteca. Surga arriba de suño Zarate. Lo agarró caminando y le movió los flecos a Germán Valenzuela. Muy bueno. Que se torna peligroso cada vez que recibe una mano brava. Porque se envalentona. Valejo. Izquierda enganchó. Izquierda en cross. Pero últimamente Valenzuela se ha desordenado más. De lo que ha gestado. Que buena mano. Tiene ese afán de llegar a destino. Lo dice Sergio Antonio Charito. Otra vez metió la mano a Valenzuela ante el acierto del Zarate que había metido la derecha cruzada. Excelente. Corre el cronómetro. Genial. El casino Buenos Aires como escenario. Domina el combate. En una noche fría de septiembre. Con Valenzuela que insiste y va a buscar. Muy bien. No se tiene que frenar Junior. Excelente. Izquierda ascendente. Derecha en cross. Buen pasaje de Junior. Dos plenos. Urdán punta. Buena guardia. Tiene el típico corazón azteca. Valenzuela. No sea Milana. No sea Medrenta. Sigue intentándolo. Excelente Aperta. En la adversidad. Busca. Gancho de izquierda. 50 tira el cuerpo. Sánchez de derecha. Posen en el código QR. A ver si hay acierto. Y coincidencia con Sergio Charito. Faltan 34 segundos. Rumbo al último descanso. Se esconde el muñeco a la lona. No aparece la definición por ahora. Derecha arriba de Junior Zarate. Lo agarró. Me movió los flecos de vuelta. Muy atento. Ha peleado Zarate esta noche. Wow. Excelente. Faltan 10. Los vuelve a hacer fallar. Tira el cuerpo. A fondo ascendente. Mara derecha de Valenzuela. Décimo round. Se ha quejado con la curva de la Uperbox. Porque no está en la terna de las mejores. ¿Hubo reclamo? Hubo reclamo. Alguien. Un buen trozo. No sabe lo que gritó en la pelea de Judos y Villarino. Con la hormiguita. Un buen bollado. Me puso auriculares, por la duda. Arranca la vuelta a 10. Pantalón blanco. Para Junior Zarate. Ojo que la derecha de Valenzuela llegó a zona blanda. Perdido por perdido se la va a jugar toda el mexicano. Sabe que tiene una ficha. Que puede pasarle el tren por la cara. Que no se está subiendo. Muy bueno. Y no quiere repetir derrota en este escenario. Muy bueno. Quiere llevarse el pleno en la décima. Y para evitar eso Junior Zarate tiene que estar. Parejo. Concentrado. Decidido. Con movilidad. Parejo. Y no arriesgando de más. Qué buena mano. Pero se lo nota confiado a Zarate. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Viene Valenzuela. Genial. Oh, le pasó de largo. Abajo tira Junior. Domina el compadre. Hace rato decía que tiene el sitial en la división Zarate, ¿no? A nivel nacional después de la merma boxística de Agustín Gauta. Mirá. La figura. Muy bien. En los 49 kilogramos. Viene mandando la categoría. Excelente. Alto, alto. Sin gracias. Sáltex. ¿Dónde andará Agustín? Valenzuela lo corretea. Valenzuela lo quiere encontrar. Gol. Buena guardia. Necesita, necesita un golpe o dos Junior Zarate para asegurar que va a ganar este asalto. Hizo pasar de largo. Buen ramo. En boxeo de primera en esta producción de torreos. Se va a la pelea, Miri Mosca. Gancho de izquierda. Con la seguridad de Zarate. Gancho de derecha. Que termina moviéndose, tirando y pegando. Y encontrando con mucha precisión a Valenzuela. Nada, domina. Casi todo lo que ha tirado en la vuelta lo ha acertado. Junior Zarate. El formosenio. Se empieza a vendar en Ibarreta. Un buen round. Empiezan a hacer lo propio por Varela. La banda del halcón se levanta en el casino. Muy bien. 15 para el cierre. Junior Zarate lo desdirujó a Valenzuela de la mitad de la pelea en adelante. Le quitó Riejo. Y se terminó plantando como ahora. Señora, señores. Final del boxeo en el casino Buenos Aires. No metió el pleno Valenzuela. Y se la lleva para nosotros Junior Zarate. Ante el clamor popular de la gente en la Argentina. Round 10 que es historia. Tenemos decisión unánime. Tarjeta del juez Javier Geido. 98-91. Tarjeta del juez Jorge Gorini. 97-92. Tarjeta del juez Carlos Asinaro. 96-93. Ganador del combate por puntos en decisión unánime. Y mantiene el reinado en la categoría latino Minimosca CMB de Florencio Varela, Buenos Aires-Argentina. Junior Leandro Zarate. Logrita y Barreta, Logrita Varela, Logrita Junior Zarate, Zarate el demonio.